¿Qué es la nefrología? Soy la doctora Carma Facundo, estamos aquí en Fundación Puigver, soy nefróloga, estoy en la unidad de trasplante y llevo aquí casi desde el 96. Bien, dentro de la nefrología, tal vez el trasplante era algo que podía ofrecer a los pacientes un poquito de mejora en su calidad de vida respecto a los otros tratamientos. Entonces fue algo que siempre me interesó. Yo empecé en nefrología y empecé dedicándome al paciente en diálisis. La verdad es que hacer trasplante era casi un sueño y al final las cosas fueron como a nido. Pero me hacía muchísima ilusión poderme dedicar y hacer un tratamiento realmente definitivo para el paciente renal. Yo creo que se ha hecho una política muy positiva. Ya hemos sido todos muy conscientes de la situación en la que nos encontramos y creo que realmente la sociedad es solidaria cuando se nos explican las cosas y conocemos realmente los problemas. Yo creo que la sociedad ha respondido a un problema que teníamos y que podemos contar con ella. Bien, yo creo que hemos estado ahí, como todos los equipos, que hemos puesto ilusión, que hemos intentado siempre poner nuestro granito de arena. Seguramente si en algo destacamos un poquito es en el trasplante de vivo, que ahí también es otro modo de ver la solidaridad de la sociedad. Y nosotros pues hemos siempre intentado, pues lo que te decía, poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan pues como están yendo e incluso un poquito mejor. Pues la ilusión, la ilusión de ofrecer ese tratamiento y esa respuesta a una patología pues realmente muy grave. Hay que mejorar muchas cosas. El trasplante es agradecido para el paciente, pero desde luego no es un 100% de la solución porque muchas veces no se liga al trasplante, pero también es verdad que llegando al trasplante no se obtienen los resultados esperados y entonces ahí la decepción es doble. Cuando te llega ese trasplante y ese injerto pues se pierde, no funciona y no evoluciona como esperábamos. Bien, intentamos trabajar lo máximo de bien que podemos, ofrecer controles pues dentro de lo que podemos, es decir, tal vez controlar un poquito más al paciente, estarle encima para conseguir que esos órganos pues bueno tengan un poquito más de supervivencia y desde luego intentamos estar al día y ofrecer pues el máximo de conocimientos para intentar mejorar esos resultados que poco a poco yo creo que sí que se consigue. Es fundamental trabajar en equipo y ya no solo en equipo dentro de Fundación Puchberg sino casi que todos los nefrólogos que hacemos trasplante somos un poco un mismo equipo y que es importante que todos a la una pues podamos agrupar conocimientos y que en definitiva es lo que va a influir sobre los resultados en el paciente. La relación con el paciente trasplantado es muy estrecha, muchísimo, no te digo que tengan mi teléfono personal porque ahí no hemos llegado, pero la verdad es que los pacientes nos dan mucho, también a los profesionales, entonces yo creo que los pacientes son parte, casi parte de mi familia, yo creo que me han dado muchísimo y seguro que me han dado muchísimo más de lo que yo seré capaz nunca de darles a ellos. Yo siempre les he comentado a los pacientes que la capacidad del médico para solucionar todos los problemas no es infinita pero lo que sí que les prometo es estar a su lado, estar a su lado y intentar luchar con ellos con lo que nos venga adelante. Y eso sí, yo creo que la sonrisa es importante en todo, en el paciente trasplantado, en el buen día que te da el conserje cuando entras en el hospital y yo creo que es algo fundamental en la vida diaria y realmente es triste pensar que hay gente que le cueste tanto dar una sonrisa. No sabría decirte, hay muchísimas, pero siempre son las del día, siempre tienes alguna reciente y siempre tienes algo en lo que estás luchando y que lo tienes encima y que en ese momento es lo que te ocupa más tiempo. Mira, no es fácil, no es fácil, a veces envidio a personas que realizan otro tipo de tareas que incluso no son ni médicos y a veces pienso, pues porque no me quedé, pues trabajando, haciendo de funcionario en cualquier ayuntamiento en lugar de dedicarme a esto. A veces se hace costa arriba, sobre todo cuando las cosas no salen como queremos, porque si te implicas, pues evidentemente cuando las cosas van mal también te cuesta gestionarlo y en esos momentos te planteas qué hago yo aquí, qué hago yo aquí luchando con todo esto. Creo que esto es difícil de compensarte, tener una compensación. Lo que pasa es que el trasplante también te da muchas alegrías y ese es el motivo de que seguimos así y seguimos aquí enganchados a una unidad de trasplante. Yo creo que es el básico. Yo creo que tengo la suerte de poder decir que no trabajo por una compensación económica y que el motivo de que esté aquí son los pacientes y el hecho de pensar que les aportas algo a su vida. Pues te tendría que decir que sí, pero no te puedo decir que sí. Pienso que cuando estás en tu vida personal te sientes como cualquier otro individuo y cuando te toca de cerca, y de cerca quiero decir en casa, pues algún tipo de patología, yo creo que el hecho de ser médicos ahí lo olvidamos totalmente y somos uno más, como cualquiera de vosotros que nos dedicáis al ámbito médico. Soy muy privilegiada de haberme dedicado a algo que me gusta, de haber conocido a los pacientes que he conocido y de haberles podido ofrecer alguna cosa. Seguro muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando ves que estás ayudando, y no te digo ya curando, sino sencillamente pues haciendo, estando al lado de aquellos pacientes que te necesitan, ¿no? Y luchando con ellos para mejorar las cosas, yo creo que eres consciente de lo que estás haciendo. Yo creo que tenemos que seguir así, porque no estamos haciendo las cosas mal. Entonces, seguir como estamos haciendo, yo creo que con eso me conformo.